Bueno, yo soy biólogo molecular, me dedico a lo que es la producción, generación de anticuerpos, o sea, esto es para ciencias de la vida. Estamos de acuerdo en esta coalición porque se ha demostrado, tanto que a un nivel empresarial puede convivir también, o puede alcanzar a un cambio social, ¿no? El apoyo que le están dando al candidato Francisco Sánchez, a mí me parece estupendo porque es lo mejor que le pueda pasar a Senada ahorita, que haya ese cambio del lado de la izquierda con el mutuo acuerdo de las demás fuerzas, ¿no? Estoy con Kiko Vega y con Sánchez Corona así de sencillo.